Mi señor, que sea tu palabra la que me gobierne, alimenta mi alma. Mi señor, que sea tu palabra la que me gobierne, alimenta mi alma. Eres el mejor alfarero, que me moldea sin yo merecerlo. Tuya es mi familia, a ti te la entrego, porque tú eres mi vida, eres mi alegría, eres mi sustento. Eres el mejor alfarero, que me moldea sin yo merecerlo. Tuya es mi familia, a ti te la entrego, porque tú eres mi vida, eres mi alegría, eres mi sustento. Mi señor, que sea tu palabra la que me gobierne, alimenta mi alma. Mi señor, que sea tu palabra la que me gobierne, alimenta mi alma. De este viejo hombre, me has hecho un hombre nuevo. De este viejo hombre, me has hecho un hombre nuevo. Acariciar tu mano y llenarle de besos, y agradecer tu espada y lo que en mi vida has hecho. Por haber derramado su sangre, por haber derramado su sangre, su preciosa sangre. De este viejo hombre, me has hecho un hombre nuevo. Mi señor, que sea tu palabra la que me gobierne, alimenta mi alma. Mi señor, que sea tu palabra la que me gobierne, alimenta mi alma. Mi señor, que sea tu palabra la que me gobierne, alimenta mi alma. Mi señor, que sea tu palabra la que me gobierne, alimenta mi alma. Gracias por ver el video.